Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy os quiero enseñar Wild Mender, un juego survival de exploración, de construcción, donde tenemos que también montar una especie de jardín barra granja en un manantial. Al principio es como un desierto, es un mini huequito de agua y luego poco a poco lo vas haciendo crecer, te montas ahí todo tu jardín, tu huerto, etc. Tiene una pinta estupefantástica, me han pasado una clave, se puede construir, se puede hacer de todo, hay peleas, hay de todo, tiene una pinta increíble, sale para consolas también. Y os pongo un link en la descripción por si os lo queréis pillar con descuentito, pues ya sabéis lo que toca. Gente, Instant Gaming es donde lo vais a poder comprar más baratito, con mi link mucho mejor. Vale, dicho esto, vamos a empezar una partida nueva, a ver. Cuando mueras, las pertenencias de tu mochila se caerán en el mapa, por cierto, es multijugador esto, por si que lo sepáis, queréis, etc. Y menú principal, nada, nada, dale a que cargar, que ahora mismo es la primera vez que te crea el mundo, tarda un poquito más, se supone. Vale, vamos a ver. Muy pronto será tu turno, ok. Esto se supone que es un poco como... Espera, déjame relatarte lo que ha acontecido en este mundo, hace mucho tiempo. No, no es posible. Largo de aquí. Es un poco como Valheim, que tú puedes coger tu personaje y irte al mundo un colega y viceversa, ¿sabes? Hola, ¿hay alguien ahí arriba? Vale, ¿hay alguien ahí arriba? Vale, ¿podrías avisar a alguien? No sé cómo he acabado aquí. Estoy jugando con mando porque me apetece jugar con... Con mando, vamos, básicamente. Revelar la esquirla de cristal, misión principal. Vale, ayuda a la voz que emana de las esquirlas ahí de la arena, ¿o qué? Pues ya te sacaba, ¿eh? Hablo con este botón. Ah, no hay instrucciones ni acciones disponibles. Gracias, me siento mucho mejor, oh cielos. Rápido, rellena la botella en el marantial. Tiene 6. Yo también. RT para conseguir agua, RB para beber agua, ok. Es un survival, recordadlas, es que... Vale. Y ahora veo así. Todo esto se supone que luego tú puedes coger una pala y vas extendiendo el camino del agua. Por aquí sale el agua, ¿sabes? Y vas haciendo un jardín aquí, te haces un huertaco. Vale, dice... Reúne 5 de madera y reúne 2 de arenisca. Debería ser capaz de una mesa de trabajo o de una hoz para conseguir suficiente madera para el refugio. Ok. ¿Esto qué es? No tengo ni idea. Saltar. Vale, ¿y cómo cojo...? Examinar. A ver, examinarla primero. Fase de desarrollo madura no sé qué. Resulta la luz directa. Humedad muerta de sed. Se seca. Fase de desarrollo madura no sé qué. Ahora no hay instrucciones ni... Necesito... Arenisca, pero ¿y cómo caray? Ah, mira la rama. Vamos a dar una vuelta alrededor del mini oasis este. Areniscas. Más palos. Ok. Y necesito más arenisca que... No sé dónde está. Eso luego seguro que lo regamos y crece. Yo creo que ha sido autosave. Aquí estamos. Vale, y ahora... Crea una mesa de trabajo a la fábrica de estructuras, ¿sabes? Mesa de trabajo. La puedo poner donde me dé la gana, ¿no? Fioretically. La voy a poner lo que sea aquí mismo. Esto también sale ya para consolas, ya lo he dicho, ¿no? Perdonadme si me veis un poco... ¿Y cómo lo pongo? Fabricar, ¿no? Si me veis un poco mal, toso mucho... Es que estoy malo. Estoy grabando malo, tíos. Que tengo angina así un poquito de fiebre. Interactuar, ¿no? Y se fabrica una hoz de madera en la mesa de trabajo. Pues necesitaré hoz de madera. Ah, pues si tengo los palos, vale. Ok, ya tengo la hoz. O sea, hoz debería cercenar las plantas muertas. Hasta árboles con mayor facilidad. Ok. La hoz se puede usar para cosechar materiales de las plantas. O como un arma, si no te queda otra. Corta plantas y elimina cepos con la hoz para conseguir materiales. Consigue tres de madera y consigue dos fibras vegetales. Esa hora, ¿eh? Menú de herramientas se le ve. Un momento. No hay un... Esto no cuenta. No sé lo que he hecho. ¿Un mover? ¿Para que la cambia de lugar, sin más? Vale, vale. Ah, vale, vale. Ya sé cómo hay esto. Botellas de madera, okidoki. No, coger esa. ¿Y cómo, coño? Esto se supone que... Ah, con acá. Fibras vegetales me dice que pille dos. Bueno, a ver. Ahora no hay instrucción ni acciones disponibles. Tocón, le quedan tiros de 520. Claro, igual me lo cepillo. Consigues de madera. Bueno, pues seguiré aquí. Espera, perdón. Ahora me tengo que hacer con los controles. Me está molando lo poquito que veo. Es que si veis el trailer, entonces entendéis cositas, ¿sabes? A tomar por culo. Pero tiene una pintaza que te cagas, ¿eh? Porque luego te haces un puto bosque. Aquí mola mogollón cómo queda. Pígalo porque es gratis, ¿sabes? Está ahí. Es mío. Está en mi manantial. Fabricar una pala en la mesa de trabajo. A ver, a ver. Interactuamos. Pala de madera. Pala de madera. Fabricar. Ya está, ¿no? Y ahora... Aquí tengo mi pala. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice... Cava dice... La pala puede usarse para encontrar recursos enterrados. Cava en los lugares brillantes del suelo. Lo que descubras depende de lo que se encuentra cerca. Cava en los lugares brillantes cerca de la hierba con RT para obtener una semilla de hierbas lime. ¿Consigue semillas? Vale. Vale. ¿Veis que ha hecho un agujerito? Lo veis, ¿no? Pues eso. Ahí ya te vas haciendo tú para donde quieres que vaya el agua, etcétera, etcétera. Pero es que estoy un poco... Y bueno, ¿y qué es lo que tengo que cavar entonces? Tres semillas, vale. Eso era. Vamos a ser enteras. Dice... Las semillas de hierbas lime que desentierras puedes plantarse y convertirse en una planta nueva. Las plantas producen todo tipo de recursos, incluido alimento y materiales. No sé, para abrir tu mochila. A ver. Siembra la semilla de hierbas lime en tierra húmeda cerca del agua. ¿O qué? A ver. ¿Cómo lo hago, eh? Nivelar RB. Vale. El agujero ese que hice, pues lo puedes quitar, ¿sabes? No pasa nada. Lo puedo poner aquí, ¿no? Nivelar. Suavizarse el terreno, ¿eh? Vale. Cavar. Llenar. Vale. Bueno, a ver. Dice que plante esto, que será... Cogiendo las semillas. Sembrar. Siembra la semilla de hierbas lime en tierra húmeda. Pero... ¿Esto está bien? ¿Es eso tierra húmeda? Las... Sí, la... Vale, pero esto es... Milla hierbas lime fresca, claro. A ver. Sembrar. ¿Por qué no me...? ¿Tendré que ponerlas todas? Se me va mentirando muy bien esto. Riza de cultivables, seca, saluda... A lo mejor esto es tierra húmeda. Eso es tierra húmeda, claro. Tengo que traer más agua porque esto está semi-húmedo. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Vale, dice... Mientras crecen las hierbas lime, busca otras fuentes de comida alternativas. Espera, espera, espera. Espérate, espérate. Vale. Hostia, pero esto me va a llevar a mí un rato, eh. Bueno, están las raíces del árbol, eh. El agua llega, ¿no? Obviamente, pero... Estas están mal, tío. Recoge. ¿Me deja recogerla? Eh... Ah, la tengo que volver a poner, pómela por aquí. Ahora, se estoy moviendo, sin más. Ahí está, plantada bien. Bueno, venga, vale. Vamos a... A cambiar a la hoz. Explora para conseguir recursos limitados de comida. Vamos a explorar un poquito, sí, venga. Hay un cactus. No sé cómo se puede correr más. No sé cómo se puede correr más. Igual no se puede. Riega un cactus, flor, lluvia. No sé cómo se puede correr, ¿eh? Pues habéis encontrado cactus, flor. Si le das agua, te aportará el mejor aperitivo. A ver. Este es el cactus, flor de lluvia. Entonces ponemos el agua, supongo. Ver, TNLT. Oh. Entiendo. ¿Pero la puedo mover? A lo mejor la puedo mover y traerla más cerca de casa, ¿sabes? A ver. No. No me deja. Me... Me... Abre tu mochila y cómete la fruta, dice. A ver. Me he vuelto a pinchar. Come. Vale, ahí está. Okidoki. No, no era que me había pinchado. Era que tenía... Vale. Se equipa la pala y desentierra uno de cobre. ¿Será aquí? Tiene toda la pinta de ser aquí, pero... Ah, vale. Esa ha sido fácil. Ok, ok. Eso es a Eniskabal, dice. A ver, se trabajo para trabajar y hechiza tu pieza de cobre. Que hechice la piedra de cobre. Ojo, eh. No, mira. Se ha puesto azul, tío. Yo tengo muchísimo interés en ver cómo se ponen el resto de plantas. ¿Sabes? Más húmedas. Pero parece ser que no... Igual deberíamos de seguir con el... Con el tutorial, eh. Porque... Vamos a ponerlo por aquí porque... Me parece a mí que no... No. Bueno, me queda da igual. Vamos a ver y vamos para acá a encantar la... Espérate, ponte esto, por Dios. Interactuar. Espejo de cobre. Fabricar. No, pero yo no quiero... Ya no se trajo para trabajar y hechiza tu pieza de cobre. Como... Todo. Es un espejo de metal polido que puede proyectar energía arcana. Será eso. Esencia. 5 de 5. Cualquier semilla de lime. Fibra vegetales y cobre. Será esto, tío. Esencia baja, tío. Vale. Equipa el espejo de cobre. Lanza un hechizo de prueba. A ver. Y cómo se hace, tío. Colocar hierbas lime. Espérate un momento. ¿Esto significa que está húmedo? A ver. A ver. Puede ser. Ya veremos. Estoy confuso un poco con el tema de plantar las cosas. Pero vale. Lanza un hechizo. Comor. Ah, eso era. Ah, esto es para atacar. Hostia, sí que llega lejos, ¿no? Ok. Dice. Una tienda puede proteger las plantas indefensas antetemporales adversos. Pero también sirve de refugio para descansar. Ok. Ah, faltan palos. Ok. Supongo que simplemente tengo que coger esto y meterle a esto. Seto arbóreo muerto. What the fuck. Ah, que estoy escalando, tío. Ah, que se puede escalar. Ok. Eh... Ok. Espera. Fabricalo. Ah, no, 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 no. La tienda. Me faltan hierbitas de esas. Yo no me acuerdo cómo se cogían. Pues eran aquí entonces. Vale. Vamos limpiándolo todo de árboles muertos, que no está mal, pero... Vamos a meterle aquí también. Ok. Nada, tío. A ver. Va a proteger las plantas, pero... Es como poner una planta debajo de la tienda o dentro de la tienda. Bueno, a ver. Ahí estamos, fabricamos. O sea, va a proteger alguna... No lo... Es que no lo entiendo del todo, así es que yo que sé. Te voy a poner aquí así, a ver, qué pasa. Ok. Y esto da sombra, ¿no? Examina. Paso desarrollo madura, cultivable. Calidad del suelo, no sé. Cosechada, disfruta de la luz directa. Humedad muerta de sed. No sé. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué quiere quedar? Duerme en la tienda para pasar la noche. Interactuar. Descansemos, venga. Se parece que es como humedad, pero no lo pinta de marrón. Hay que esperar a ver si... Mira, si ha crecido la plantita que puse ahí. Vale, 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 vale. O sea que esto es cultivable, simplemente porque el agua... Vale, ¿eh? Veis que esto ha crecido un poquito. Os voy a pensar en el estado de que podrían estar. Las plantas pueden perder la capacidad de crecer esencia. De crear esencia, pero parece que es solo... Vale. Esencia es la clave para la vida, así que como el aire que respiras. Nos sirven de alimento. A ver. Coger. Coger. Vale, bueno, pues cultivar. Vale, estas son las que yo he plantado. Eso ha vuelto a crecer un poco. No te asustes, pero me atrevo a pensar que un espíritu de pocas pasadas ha hallado el camino hasta que este pequeño asis, ¿ok? Puede que también hubiera sido atraído por la esencia. Una conexión que una vez tuvo con la vida. Coge esto. Supongo. Si bien esta todavía no está. Creo que simplemente tengo que, pues eso, extender el agua a vez que se ve azul. Hacerme el río... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa a ti? ¿Me estás mirando? ¿Qué te pasa? Dice, habla con el espíritu. Escucha, escucha una historia. Loca, escucha una historia, ¿vale? Te doy la bienvenida, joven. Tu visita me alegra del corazón. Veo la llama de Naya brillar en tus ojos. Pero déjame ayudarte en lo que pueda. Recurso de superviviente adquirido. El alma. Te doy la bienvenida, joven. Visita, ¿eh? Sabiduría ancestral, ¿ok? Adquirido uno de uno. O sea, para observar tus recuerdos. Ah, esto va a subir nivel de creaciones. Coste dos recuerdos. Aprende a construir lo esencial. A partir de madera y fibras también es como almacenar, decorar y compostar la basura. Vale. Necesita esculpido fino. Desbloquear instrucciones para crear muletos. Vale. Yo no puedo. Coste dos recuerdos ya no tengo. En cualquier caso me alegra. Bueno, vale. ¿Y ahora qué? Abrir mapa usando esto, ¿ok? Ajá. Ahora lo he marcado en el mapa. Ok. No sé muy bien el qué, pero vale. Exposición al viento. Manantiales restaurados. Cero de 37. Hostia, vale. Que hay 37 manantiales. Ah, se trata de convertir en verde todo el desierto, ¿no? Ahora andate con cuidado cuando salgas del oasis. Ok. Tengo una cosa. Vamos a poner más... Voy a dejar plantado esto ya, tío. No sé muy bien qué es eso con las espinas, pero ¿qué es? El espíritu este se queda aquí ya para mí para siempre. Es como un NPC, ¿no? Qué soledad, tío. Vamos a plantar estos un momento. ¿Cómo acercar, colocar marcador? Pero ¿y cómo me muevo? Ah, RT. Aquí. Vale, sembrar. Empapar es que crecerá más rápido, claro. Vale, muy cerca, muy cerca, muy cerca. Bueno, ahora vamos a poner así. Y luego ya me haré yo mi río, ¿sabes? Está demasiado cerca, nada. Enraizar, ahí está. Es que lo guapo es eso. Irte haciendo tú el río como tú quieres, entre los manantiales. ¿Sabes? Con el agua. Porque como aquí el agua es infinita, entre comillas, ¿sabes? Vale. Vale. Y ahora rompe el círculo mágico que rodea el oasis e investiga esa estructura brillante. Voy, voy, pero... Vale, bueno, pero ¿y yo qué comía? No me acuerdo ya y me voy a morir de hambre. A dos de comida, menos dos de agua, cuatro de... Eso no sé muy bien lo que es, y noventa y tres. Come. Pues es bien poco, ¿eh? Alboreo, semilla de alboreo. Oh, es un venena, vale, vale. Buena mierda. Igual es lo que he estado... Me cago en... ¿Y todo lo que he cogido? A la anisca. Oh, mira. Contenedor compost, cestas de objetos, maceta. Caminos. All right, ok. Acuerdo unas semillas. Esto es fruta, flor de lluvia. Esta es la que me da más... Esto es descubierto, pero no tengo más. Necesito... Espérate, vamos a coger algo antes de irnos. RB, BB. Rellenar. Va. Ponte esto para disparar. A ver si encontramos más cactus o algo. Mira, ahí hay más. Ya rompemos el sello, que se ve claramente. Vale, y esta mierda que me da esto que ya ha crecido... ¿Qué es lo que me está dando, tío? Eh, semillas de hierba lima y fresca. No me da nada más que semillas. Cola espinosa, bueno. Vamos a los cactus. En teoría ahora yo le echo agua, ¿no? Verde, eh. Ahí no me da más. Cosechada. Cansada. Nada, nada. Que me da un mojón. Pues lo vamos a pasar mal, ¿eh? Yo quiero lanzar lo máximo posible. No estoy jugando para ganar la partida ni nada. Romper el círculo. Quiero ver qué pasa. Un minimapa estaría de puta madre, ¿eh? Pero bueno. Estoy yendo justamente al revés de cómo tengo que... ¿Es un pozo? Ve, ve, ve. Ah, vale. Y queda un poquito más de... Ah, mira. Estos, ¿eh? Eh... Rellenar. Ah, me he equivocado. Va, hay que ir hacia allá. Hay un torbenino, lo estoy viendo. Yo no sé exactamente dónde tengo que ir. Hacia allá, sí. Oh, 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 ¿y tú qué? Ya. ¿Eso qué ha sido? ¿Está muerto o...? Bueno, vas a seguir esto, que es donde tengo que ir, ¿vale? Encuentra la estructura de cristal siniestra e interactúa con la esquina azul de la parte inferior. Ahí voy. Y uno de estos. Vamos a coger un poquito más de... A mí me estoy más interesado en las mecánicas de... De supervivencia y todo eso, que es otra cosa, la verdad, pero... Vamos a seguir un poquito a ver qué más me cuentan. Te puedes comer una de estas. Come. Eh. Liberar, espíritu atrapado, ¿ok? Ah, mira, mira. Ojo de espijo. LT para reflejar que rebota volviendo el proyección de ese amigo. ¡Hostias! Su puta madre. Pedernal y a en iscas. Está... Devuélve la esquirla que recibisteis en la torre al espíritu amistoso de tu huerto. Voy. Debería volver al manantial. Eso lo ha descubierto el solo, ¿eh? El solo lo ha descubierto. Vale, venga, tira. Sober de que flota ahí brillante. Vale, eso me va a abrir un TP o algo así, ¿puede ser? ¿Esto tiene hojas ahora, tío? Revivir. Se puede revivir. Yo antes me corté uno, ¿sabes? ¿De dónde coño está? Vale, habla. Ahí estamos. Te lo agradezco. Esto era un fragmento de mí. Mi nombre es Vidias. Hace tiempo era un espíritu sabio. Un guía para muchos. Pero parece que me han fragmentado. Roto y esparcido a lo largo y ancho de la tierra. Ahora soy capaz de ver mi figura incompleta. Has sido increíblemente amable ayudándome tanto. Te ofrezco la sabiduría que me has ido de vuelta como muestra de gratitud. Habla conmigo si deseas aprender más. Y quizás te aliente a emprender nuevas aventuras en búsqueda de mis fragmentos, ¿ok? ¿Ok? Habla con Vidias otra vez. Fuente de alimento. Exploración de acantilados. Espérate, empezamos por aquí. De alguna manera dice... Si estás buscando una fuente de comida más sostenible, el amaranto solía crecer aquí de forma abundante. Ok. Si encuentras una semilla fresca, tráela aquí. Debería crecer incluso en terrenos arenosos. Ok. Fíjate en si hay alguna planta alta y de tallo fino. Normalmente crecen alrededor de los bosques. Como que hay mucho bosque aquí, ¿eh? Si veis que se va extendiendo la humedad un poco más allá, tenemos que cavar aquí y hacer un super río, tío. Es lo que tenemos que hacer. Voy a cavar por aquí un poquito, tío. A ver. Me va un poquito más, ¿no? A ver, aquí... Como de rojo es que se me está quedando un poco... Es que cuando lo ponen rojo es un poco... Ah, por la planta a lo mejor. Ponla aquí ahora mismo, ¿eh? Va a ser por eso, eso, eso. Recoger. Ahora sí me deja caer. Efectivamente era eso, ¿eh? Vale. Bueno, nada, se trata de ir ampliando todo esto para ir plantando movidas, ¿eh? Pues manteniendo fresquito. Y haciendo un humedal, ¿no? Pues esto lleva a su tiempecito, ¿eh? Encuentra y recoge una semilla de amaranto. Pues vamos a explorarla. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Cuántas décadas altas alrededor de los bosques? Venga. A ver si de paso vemos también... Esto... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Cactus de estos, para coger más comida de esas, ¿eh? Porque me queda una ración. Tiene que haber... Pues yo lo he visto que se puede deslizar por las dunas y tal, pero es que no... ¡Oh! Míralo, estos son los amarantos, esto. Tierra, esto... Amaranto muerto. Muerto. Oh, shit. ¿Están todos muertos, tío? ¿En serio? Nada. Revivir instrucciones no disponibles. Requiere... Descubrir canción de renacer. Y eso no es una movida que yo pueda desbloquear, ¿no? A ver... Tres que no tengo... Nada. No sé esto muy bien qué es, pero vamos a probar. Otro espíritu, tú. Aquí dice, escuchar una historia. Venga, escuchemos. Energía de la vida, formada, concentración... Traerán... Vida, conocimientos... Todo lo que pueda, vale. ¿Ya está? ¿Eso es todo? Vamos, Jonazo. Igual no es esta la misión que debo hacer y debo hacerme otra, ¿no? Acá no tengo dos. Y dice, fabrica sigilos encantados para reunir esencia y reparar antiguos portales de sigilo. Venga, vale. A ver si trate ya explorando y consiguiendo gente de esta, vale. Vale, vale. Pues venga, vamos a explorar. Sin más esto, claro. El mapa. Vamos al huerto. Vamos a hacer lo de la misión esta que me piden, pero... Ok. Creo que voy entendiendo un poquito cómo va la vaina. Es que no. Igual de nuevo es una cosa que tengo que desbloquear en contra, ¿sabes? Preguntar a este qué quiere. A ver, un momentito. Vamos a hablar con este tío. Momento. A ver, este tipo, hablemos. Este, estoy a punto de la aventura. Si alguien encuentra el fragmento de vidias. Venga, a ver. Entonces puedo ayudar con todo esto. Eres muy amable. Muy bien. Y de rastrear los orígenes de cometas rosas. Vale. A ver, ¿cuál te ha creado? Entrega vidias las skins las que encuentres. Pues vale. Hay que comer poco, ¿eh? Comer poco. Vamos a ver el mapa otra vez. Mini mapa, tío. Por favor, pues hacia allá. Pues más rápido saltando. Creo que vamos igual. Yo que sé, es que como hay de todo, tío. Son muchas cosas que hay que ir desbloqueando, etcétera. Y no sé. A ver si puedo subir. Si puedo. Hombre, el juego tiene potencial. Pero está un poco mal explicado. Cosas como son. Estoy viendo ahí mierda rosa brillante. Mira, esto me interesa mucho. Bebe. Coge. Rellenar. Y eso, ahora me he envenenado. ¿Por qué estaría envenenado esto, tío? Te mueres de hambre. Puedes abrir tu inventario y comer. Bueno, exagerado. Morirme de hambre, tío. Exagerado. Pues sí que me está quitando vidas, ¿eh? ¿Por qué? Colocar. A ver un momento. ¡No, no, no! Pregamento de hueso. Vamos a otra cosa. ¡Ah! Pero es que esto va a ser una locura. Lo que pasa es que ahora el sol me va a quitar a mi vida. ¡Ah! Survival... A ver. Porque ahora es cuando se verían las cosas, en verdad. ¡Qué fibras! Hay un espíritu. Vamos a hablar con él que me va a desbloquear movidas. Hay un bosque. No sé si está muerto o vivo, yo qué sé. ¡No, no te vayas! No te vayas, espíritutito. A ver, unos enemigos o algo estaría bien tenerlos, ¿vale? Porque si no la exploración se va a hacer muy... ¡Uf! Ahí tiene que haber más puntos de interés entre un punto y otro porque si no... Y si no pones puntos de interés... Tienes agua más rápido bajo los rayos. Solo busca la sombra en cuanto puedas. ¡Oh, entiendo! Que hay que salir a explorar de noche. Y el tío este se ha ido, tío. ¿Qué sentido? Hay que ir a la puta sombra, tío. Pues ¿sabes lo que te quiero decir? Entre un punto y otro o hay cosas interesantes, puntos de interés... O si no me tienes que meter enemigos para hacer el camino interesante... Porque si no la exploración se hace aburrida, ¿vale? Eso es una cosa que está estudiadisísima en los juegos de mundo abierto, ¿eh? Que esto no es nuevo. De hecho son como 40 segundos o algo así que tiene que ser entre un punto de interés y otro, ¿sabes? Y entre medias, pues si metes enemigos, mejor. Porque si no la exploración se hace aburrida. Y eso en mapas bonitos. O sea, aquí hay... Una... A ver, no digo que sea feo, pero es muy sencillo, muy limitado. Y hay una mierda verde. Creo que tendríamos que ir ahí. Una mierda verde resaltada con verde, quería decir, ¿vale? Ya es por verlo. Vale, les voy a ver cómo va el mapa. ¡Ajá! Ahí lo tenemos. Ese es otro igual que el que tengo yo. Mejor no tocar el este del viento. Está como requemado todo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Tengo que darle a él, ¿o qué? Tengo que interactuar, ¿o cómo? ¡Escalar, güey! Saltar, colocar hierbas... No tiene barra de billa ni nada, ¿eh? ¿Tendría que ser con esto? O sea, no sé qué tengo que hacer, tío. ¡Liberar! Ah, vale, vale. Ya está ahí. ¡Oh! ¿Por qué hay una barra? Porque hay una barra de vida ahí. ¡Oh! My goodness. Holy fuck. No lo termino de entender, ¿eh? Ah, para reflejar el vale. Para reflejar sus ataques. Le doy... Y muerto, ¿no? Vale. Y ahora me da cositas buenas. Esencia de no sé quién. Y hemos liberado uno de estos. Tendríamos que volver, ¿sabes? Ese es el origen de no sé qué. Dos de cuatro, uno de cuatro. Tendríamos, tendríamos que volver. Ok. Pero ya la tendría que volver yo para allá. A ver. Un momento. Esto... Vale. Tendría que girar, dar la vuelta a todo esto. Está un poco a tomar por culo. Pero bueno, me voy haciendo un poquito a la idea. Creo que con... Con lo que hemos visto aquí nos hacemos un poquito a la idea de qué va la vaina, ¿no? De este juego. Un poquito de explorar. Matas a un enemigo. Liberas. Desbloqueas nuevas cosas. Y ir montando tu granja, etcétera. Pues un juego petit, sencillito. Pero que está chulo. En cierto modo me ha gustado. Me ha gustado la idea. Se nota que es un juego indie, ¿vale? Se nota que es un juego muy indie. Pero me ha mola la idea. El concepto está bastante guapo. La movida es que no... Pues en un vídeo no me da tiempo a enseñaros todas las movidas que se pueden llegar a hacer aquí. Esto es lo que necesitaba yo para comer, ¿verdad? ¿No? Amarán todos muertos. Pero es que están todos muertos, tío. Esto habrá que revivirlo de algún modo, que todavía no he desbloqueado. ¿Sabes? Pero que luego van un montón porque te vas haciendo y se pone súper bonito el juego todo verde ahí con bosques y eso. Y lo vas haciendo tú que eso es lo guapo. Pero vamos, parece que ya este juego requiere grindeo a Tutiplendi, ¿eh? Bueno, ya habéis visto lo que se tarda en cavar y en ir haciendo un río y tal. En que llegue la zona húmeda por ahí. O sea que... Bueno, no sé. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Hombre, no te voy a decir que es un juegazo. Se nota... Se nota el presupuesto. Se nota que esto es un estudio súper chiquitito de muy poquitas personas. Pero la idea y el concepto me ha molado bastante. Aunque ahora mismo estoy a punto de morirme, pero me ha molado. Ok, ya. Esto es verde. Bebé. No me queda guapa bebé. Bueno, pues ya más me vale llegar pronto al... Al oasis. A ver, un momentito. Pero me sirve para hacerme una idea de lo que es esto, ¿eh? Comer. Hombre, algo de vida me ha recuperado. Algo de sed me ha quitado. Y de comida, pues más, rellena bastante más. Bueno, gente. Yo creo que lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis un link a Instangaming en el vídeo. Abajo en la descripción. Por si os interesa pillar este o cualquier otro juego con descuento. Acordaros. Y nosotros nos vemos dentro un poquito con más. Cuidaros. Y hasta la próxima. Bye, bye, bye.